Si nos fijamos, de hecho, dentro de esta metodología de separar, veremos que en el archivo HTML tenemos por una parte la estructura, pero por otra parte tenemos el contenido, el título, subtítulo y descripción, título, subtítulo, si quieres me preocupa poco, pero lo que es el contenido, lo que es, por ejemplo, el artículo, ¿vale? Cada uno de estos artículos sí que está mezclado la estructura con el propio contenido de la web. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que deberíamos separar y una forma de separar consiste en trabajar los datos de forma separada a la estructura. Hay múltiples formas que podemos utilizar, hay múltiples recursos que podemos utilizar, uno de ellos es trabajar con el lenguaje XML. ¿Por qué el lenguaje XML? Porque ya estamos trabajando con HTML y HTML es una derivación del lenguaje XML. Entonces, a continuación, te voy a hablar de los fundamentos de XML y vamos a ver cómo gracias a XML podemos separar la estructura del contenido. Para que te hagas una idea de, entre comillas, ¿verdad? De la burrada que tengo en pantalla, tampoco es tan burrada, pero nos pasemos, pero bueno. Para que te hagas la idea, esto es como si fuera indistinguible el edificio de sus ocupantes, como si los ocupantes del edificio estuvieran pegados a las paredes del edificio. Tú dirías, qué barbaridad, ¿vale? Una cosa es un edificio y otra entidad diferente son los habitantes del edificio y tiene que quedar muy claro cuál es la diferencia entre ambos. Pues en este caso no está quedando claro, porque en este archivo HTML lo tenemos todo mezclado. Y claro, no es que no sea posible, de hecho es posible, pero no es recomendable que no podamos separar la estructura de los datos, que es lo que tenemos aquí ahora mismo. Aquí ahora mismo, esto que estamos viendo en pantalla, no es ni más ni menos que una mezcla de estructura y datos. Vamos, por tanto, a hablar del archivo XML.